Durante su gestión como gobernador de Zacatecas, tuvo acusaciones de lavado de dinero Grupo Plata, una empresa relativamente pequeña, la cual obtuvo la adjudicación de las obras más importantes no solo de ese estado, sino también del gobierno federal. En 2009, el ejército de comisó más de 14 toneladas de marihuana en propiedad de la familia Monreal. Ricardo Monreal es para muchos el verdadero operador político financiero en la campaña de López Obrador.